de todo todo sepan totalmente todo su cuerpo ni en su mano, ni en su cuerpo, ni en su parte íntima ni en su estómago, nada, se queda en el pijo de Dios, nada nada tuve que quedó perdonado el trabajo que se acabó en el pijo de Dios, Jesús lo hizo saben totalmente de su cuerpo, de su brazo de su parte íntima, de su pene, de su estómago totalmente de su corazón de su mano, pies de su espalda, sus brazos totalmente todo tuve que quedó totalmente libre para la gloria de Jesús, mi señor Nazaret al rey de reyes, señor de señores tuve que quedó libre, libre, por la sangre de Jesús fue libre este hombre este es un hijo de Dios sacan todo de ahí, rápido, este hombre todo rápido, todo no sé qué, ni uno solo escondido, ¿qué? ni uno solo escondido se queda en este hombre, ni uno solo escondido también ese demonio de ruina económica también sabe este hombre de ruina económica suelta en el bolsillo de este hombre hay de buena ruina económica ahí, ¿eh? todo se van todos ahí no sé qué hay de ruina económica, nada todo esto me queda bajo bendición Jesús vino a la libertad Jesús vino a la vida, vida en abundante suelta en el bolsillo y también este hombre suelta en la cartera, suelta en el banco suelta en toda parte financiera de este hombre, todo suelta en toda parte financiera de este hombre, todo para siempre para siempre no me queda totalmente libre ninguna atadura que hay en este hijo de Dios no me queda libre para la gloria y misura de Jesucristo de Nazaret libre, totalmente libre me quedo perdonado toda esa brujería todo ese pecado que han perdonado todo se quitó me queda totalmente libre para la gloria y misura de Jesucristo de Nazaret me queda libre 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 Jesús vino a la vida, vida en abundante hombre es libre eres libre hijo de Dios eres libre hijo de Dios nada se queda con Dios este hijo de Dios me queda libre tú me quedas totalmente libre